¿Es Arale el personaje más fuerte de Butokai Tenkaichi 3? Obviamente no, pero hay algo muy interesante sobre este pequeño personaje. Arale posee el poder del God Character. ¿Qué es eso? Los God Characters son generalmente personajes inicialmente creados para aparecer de vez en cuando como remates de chistes, como una curiosidad dentro de la historia principal o como parodia de otros personajes. Mejor dejo que lo explique Vegeta rápidamente. ¿Cómo fue que le dio la vuelta al mundo tan rápido? Seguramente es un personaje de manga, ya que el sentido común no aplica en ello. Como dijo nuestro amigo de pelo parado, el sentido común no aplica en ellos. Son como Latinoamérica hecho un personaje. ¡Qué chistesazo! Por ende, estos personajes suelen tener habilidades especiales que nadie más posee. Y Arale es un claro ejemplo de esto en Dragon Ball Butokai Tenkaichi 3. ¿Por qué? Los personajes de gran tamaño físico son inamovibles por personajes inferiores. Excepto por nuestra pequeña amiguita, que le puede romper la cara a Broly, a cualquier osaru y hasta Hildergar. Es una linda muestra de los detalles que le pusieron a este gran juego.